Yo quiero hacerte rapito varias cosas, estoy trabajando en una sola maqueta porque hay un montón de personas que están detrás mío. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Me quedan diez minutos? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No, el otro profesor me come. Creo que todos quieren estar acá, ustedes necesitan también ver a todos. Bueno, no ha habido voluntad de trabajo por si acaso, ¿no? ¿Viste qué lindo limpia? ¿Viste qué lindo limpia esto? Así que en lugar de ir a comprar tus cosas a metro, a la captura hace un poco. Esta es la última, ¿no? Ahí tienes, ¿no? ¿Te gustó? Ahora, podría ser el caso, podría ser mi caso, que yo venga y trabaje con algo de dorado. Ustedes dirán que tengo esto acá, es que cuando yo hago las orejas y aprieto con agüita, las sujeto con esto, me van a estar todo el día prendidas sin hacer esto. Ok, por si acaso, esto tiene... Todo sirve, entonces, todo sirve. La tarjeta de bonos, el ganchito que colgamos la ropa. Cuando tú no tienes idea, todas las cosas que yo uso. Ok, esto es el doradito que me encanta. Le tiramos esto, ¿no? Que me encanta. ¿Dónde está el alcohol, por favor? Y cuando trabajen con dorado, usa el dorado lindo. No me uses ese dorado chancho que parece una joya falsificada. Gasta bien, porque tú no estás gastando, por si acaso, ¿ah? ¿Quién está invirtiendo a tu cliente? Se trata del cliente. Punto. ¿Podemos llamarlo por una creadora esta? No, no, no. No, este es el dorado dorado. Dorado dorado. Dorado dorado. Entonces, puede ser el brazo que yo vengo... ¿Se acuerdan qué es esto? ¿Qué son? Son las espantitas de maquillaje. Claro. Entonces, tú puedes ponerlo acá, si acaso quieres. Si no la quieres poner acá, la pones acá. Los conceptos son distintos, ¿ah? Así que tú, a veces es bueno tener una maquetita, porque en la maquetita yo voy buscando diferentes efectos. A veces quiero cosas más marcadas, a veces quiero cosas más sutiles. Eso depende cuál es el concepto de la torta, ¿no? Entonces, ustedes tranquilamente en casa trabajan así. Ok. Supuestamente lo han trabajado todas. Es cierto, esta es otra clase de dorado de verdad, ¿eh? No, esto es dorado de verdad, definitivamente. Y luego, con mucha paciencia, a ver, pues, si no está acá de dorado con paciencia. Paciencia. Ok. Esto necesita paciencia, no se puede hacer de otra manera. Entonces, yo primero miro, ¿ya? Pues, mira usted. Ya, ya, ya. Yo lo que he venido a enseñarles es un poquito de fantasía y pies. Ah, ok. Entonces, te queda, si digamos tú tienes un stencil que es demasiado grueso, la mallita imprime la zona gruesa y se vea en el carro. ¿No tienes el concepto? Acércalo bien, 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 bien. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿A qué me refiero? ¿Por qué el tool es bueno? Pues, si no sale bien grueso, bien toco y se corre, se ve mal. En este caso, no. Y si tú quieres aplicar el dorado, también lo pones que una vez. Ahora, si no quieres aplicar el dorado y sola, digamos, sobre el stencil, y quieres hacerlo directamente en el stencil dorado, también se puede. También se puede. Ok. Entonces, ahí tenemos un detallito súper lindo, súper delicado. Recuerden que eso, si trabajamos con eso, todo lo demás ya va a quedar en el segundo orden. Hay que ser del fácil. Ok. Pero hay que recordarles, profesor,